No será una o dos o cinco personas, serán muchos senadores, diputados federales y asambleístas que estarán comprometidos porque este es un tema que realmente ha llegado al corazón de los mexicanos. Este es un tema que los mexicanos y mexicanas han entendido que esclavitud no es tolerable en México, que desde el primer artículo de nuestra Constitución está prohibida la esclavitud y que hoy, habiendo una ley, una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, esta ley se hará en todo el país, se hará obedecer, se llevará a cada rincón hasta que cada juez, cada ministerio público, cada procuraduría realmente la ponga en práctica. Hoy estaremos iniciando, como cada martes, con el consejo que se está formando para la plataforma de los Estados Unidos, hacemosladiferencia.com, una plataforma que es observatorio, tenemos ahí el tratómetro y esta plataforma se lanza el día 3 de septiembre, se está alimentando gracias a todos y todas ustedes que están aportando mucha riqueza para esta plataforma, será la plataforma más completa en todo lo que es la información que se requiera para el tema trata de personas. En esta plataforma hoy tenemos personas que se unen en esta lucha, como quienes están hoy en este presidium, durante todas las semanas personas se han comunicado a través de la plataforma, a través de la página rociorosco.com y a través del teléfono 1042-1142, donde la sociedad, diferentes autoridades y ahora también legisladores se han unido en este esfuerzo y estaremos con esa unidad que es lo que logra los resultados. En la 61 legislatura, gracias a que no se le dio un color a la lucha contra la trata de personas, los diputados y diputadas de las siete diferentes ideologías políticas, nos unimos para lograr una ley y estamos esperando que en la 62 legislatura, de la misma manera, este sea un tema sin colores, un tema en el cual los mexicanos podamos estar unidos para hacer la diferencia. Se requiere a través de esta nueva ley refugios en todo el país, por eso escuchar asociaciones civiles como la red de refugios y pues en la página de internet, en esta plataforma observatorio, estará no solamente este tratómetro donde estaremos viendo el avance de cada estado, donde pues así como este viernes tuve la oportunidad de platicar con el procurador de Baja California Sur y escuchar su compromiso hacia lograr sentencias, hacia pues poder bajar toda esta ley general al estado de Baja California Sur. Así también iremos viendo estos estados que están en rojo, ir a operativos en anaranjado y a ir logrando los albergues, la prevención que se requiere, las campañas de prevención y lograr ver esos estados en verde. Felicitamos por ejemplo al estado de Puebla que este domingo tienen una carrera en contra de la trata de personas, una carrera que hará conciencia, que será una buena y un buen instrumento para prevenir y felicitar al gobernador Moreno Valle, al procurador Víctor Carranca, que por cierto hoy no pudo estar con nosotros, pero nos está confirmando su asistencia a partir del próximo martes como representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la Comisión Interinstitucional. A partir del día de hoy empezaremos acabando este panel, vamos a iniciar la enseñanza de esta ley general que será grabada por el Congreso y que será grabada también por personas que quieren distribuir a nivel nacional la enseñanza de esta ley para que ustedes, las que son organizaciones de la sociedad civil, puedan ir a los estados con este material y que todos enseñemos lo mismo, que todos hablemos el mismo idioma y que se logren las sentencias. Es de verdad para nosotros un aliento enorme las organizaciones de la sociedad civil que quieren llevar a los estados el conocimiento de la ley. Les felicitamos y precisamente por ustedes queremos elaborar este material que tal vez nos lleve algunos meses para poderles ir entregando por módulos y que ustedes puedan en los estados ayudarnos a homologar rápidamente esta ley. Yo creo que cuando legisladores hacemos una ley, es como un bebé que nace, tenemos que ver que crezca y que por supuesto un día se multiplique y en este país esta ley general será del conocimiento de todos los habitantes para que erradiquemos unidos la trata de personas.